Shalom. En los próximos vídeos, si Dios quiere, vamos a ocuparnos del tema de Shabbat. Y empezaremos desde el principio. Antes de empezar el Shabbat, debemos comprobar que todo está listo y preparado para el día sagrado. La comida está lista para que podamos cumplirlo todo correctamente. La gran misión de la mujer, el ama de casa, es que reine la paz y la concordia en casa y por esto es ella la encargada de encender las luces, las velas de Shabbat. Las velas que se encienden en algunas sinagogas no son más que para adornar un poco la sala, pero no se cumple con ellas el deber de encenderlas en cada casa. A no ser que haya personas que no tengan oportunidad de hacerlo en casa. Entonces, para esto están en la sinagoga. Pero lo correcto es hacerlo en casa. Las velas deben encenderse de modo que esté claro que lo hacen en honor al Shabbat, en un lugar visible. Y buscar unas velas que puedan estar encendidas hasta que terminemos la cena. Porque es necesario que haya luz encendida mientras cenamos. Por esto es recomendable usar una lámpara de aceite, por ejemplo, aceite de oliva, en la que podemos añadir el aceite necesario para que no se apague demasiado temprano. Claro que hoy en día tenemos la luz eléctrica y podemos cumplir cuando no hay otra solución, encendiendo las velas pequeñas de cera y dejando encendida la luz eléctrica para no quedarse a oscuras. Las velas se encienden unos 20 minutos antes de la puesta del sol el viernes por la noche. Y es el momento en que dicen que es el momento del encendido de las velas. Podemos verificar visualmente el momento de la puesta del sol y de antemano para saber cuándo es 20 minutos antes. O comprobarlo según los horarios que se publican por el internet, etc. Es importante educar a las niñas desde muy jóvenes a que cumplan con este deber colocando una o dos velas también para ellas de modo que se sientan partícipes. Shalom, shalom.